Que lindo recorrerte mi paisaje, Angélica, San Vicente, Susana, Villa, San José, Zaguier, voy llegando con mi canto santafesino. Cuantas veces en tu pueblo mezclé el canto con tus ojos, gente buena, divertida, canté siempre por tu amor. Fue bailando que me hablaste de tu vida campesina, de tu infancia allá en la chacra, junto al tambo haber nacido. Tambera, noble tambera, por tu amor cantando digo, mi tamberita, niña bonita, vos me robaste la calma al amor. Ojito de agua, trigal tu pelo, siempre sonriendo feliz junto a vos. Ojito de agua, trigal tu pelo, siempre sonriendo feliz junto a vos. Es la lucha de querer mostrar lo nuestro, el eterno afán de quererte mi gente, Y decirte tambera que sos mi pueblo, tan alta y grande por tu oficio honesto, y agrandar mi patria con tu manso gesto. Mi tamberita, niña bonita, vos me robaste la calma al amor. Ojito de agua, trigal tu pelo, siempre sonriendo feliz junto a vos. Ojito de agua, trigal tu pelo, siempre sonriendo feliz junto a vos. Ojito de agua, trigal tu pelo, siempre sonriendo feliz junto a vos. ¡Gracias!